Diputadas y diputados de la provincia del Chubut, como trabajadores y trabajadoras de la salud, consideramos que nuestra voz debe ser escuchada. El cianuro utilizado en la mega minería es letal para toda forma de vida y causa muerte celular. Los metales pesados como el plomo, el arsénico y el mercurio contaminan el agua y se van acumulando en todos los seres vivos, que son a su vez nuestro alimento. Estos emprendimientos megamineros consumen cientos de litros de agua dulce por segundo, que no podrá ser utilizada posteriormente por ningún ser vivo por quedar definitivamente contaminada. Ustedes tienen la enorme responsabilidad de defender el agua y el territorio, de votar siempre a favor de la salud y el bienestar de su pueblo. Tienen el privilegio de pasar a la historia como las y los representantes, que supieron anteponer su obligación de proteger a estas generaciones y las venideras. Y que protegieron a la provincia de la incalculable devastación que podían provocar los proyectos megamineros. No subestimen al pueblo, el pueblo no calla. Sabemos que el agua vale más que el oro y cuando decimos que no, es no. Les pedimos que no nos traicionen, que nos miren y vean en nuestras palabras el futuro de sus hijos y de sus nietos. No nos traicionen. No nos traicionen.